También de la administración puede ser, porque los coordinadores no cambian, no arreglan, no mejoran, no hay mejoría pues, no hay cambio tampoco, sigue igual y más bien han aglomerado más personal arriba de supervisores creo en cantidad, ahora hay dos controles, hay dos firmas, la entrada y salida hay más personal ahí se está acumulando, pero lo que se quiere es gente de campo, de servicio, de trabajo. ¿Y eso no ha aumentado, gente de servicio no ha aumentado? No, si no hay, se puede decir, hay burocracia en la parte administrativa, no sé qué hay, la verdad no, no entendemos. Ahora con relación a los compactadores, ¿todos están trabajando? También están mal, no están en buen estado. ¿Cuál es la deficiencia ahora? Se hablaba del combustible. Mecánico, han mejorado creo el combustible, pero ya es mecánico. ¿Cuántos camiones de combustible están trabajando? Ahorita hay cuatro, hay dos que están sentados. ¿Dos que están logrados? Sí, uno ya tiene los tres años de pasando, nunca lo han arreglado, ahorita uno está sentado diez días casi. ¿Diez días? ¿Cuál es el problema? El motor, está botando humo y está contaminando el medio ambiente y a los trabajadores también que vamos atrás. ¿Y esa qué ruta cubría ese compactador? Cuatro, ruta cuatro, de estación hasta tres arcos. ¿Y ahora cómo han superado ese problema? La ruta cinco está cubriendo esa ruta, está abandonando la ruta cinco que es el trébol, Esquivel, toda esa zona está abandonando. Y Lau Chonquín, José Olaya, Auxilio Moto, ¿no? Nada más yo le correspondería al alcalde, a la nueva administración que den mantenimiento a los vehículos. Eso es lo que falta por ese programa logrando y ese es el motivo que no se da el buen servicio y quedan las basuras abandonadas por eso. Ahora, los funcionarios nos señalaban a sus compañeros que no conocen el tema. ¿Se hubiera preferido de repente contratar a las personas que conozcan? Claro, yo pienso que en ese tema sí, yo pienso que debe poner a una gente que conozca y sea guaralino y gente que sea capaz, que tenga un proyecto por lo menos de una vocación de servicio, ¿no? Para que se dé un buen servicio, porque si, como dice, estamos dándolo, ellos dicen que deben tiempo, deben tiempo, o sea, el tiempo hasta ahí, hasta cuando, hasta que aprendan, pues de repente se peoran mal las cosas. Estamos igual en la misma situación, si ustedes mismos están viendo cómo estamos, estamos igual con la misma. Si seguimos, lo único que se ha cambiado es, creo que los funcionarios, más no los coordinadores, más no los que están, los que siguen, siguen lo mismo. Y sobre estas declaraciones de estos obreros municipales, esta sería la respuesta por la que muchos ciudadanos en reiteradas oportunidades vienen presentando sus quejas y molestias en los diversos medios de comunicación local con el problema del recojo de basura, tal y como corroboran, pues, estos trabajadores municipales de que aún hay falencias en comparación de la anterior gestión.